Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la presente jornada informativa de la edición central del noticiero de Teresur Moisés Briceño desde la plataforma informativa, dispuesto a entregarles las principales noticias que han acontecido en las últimas horas en nuestra región. Esta mañana los pobladores del sector de Los Ángeles salieron en protesta, marcharon por las principales calles de nuestra localidad contra la gestión de Alberto Coayla Vilca. Nuevamente expresaron su malestar sobre la licitación por los 31 millones que tiene previsto invertir el gobierno provincial en el sector de Los Ángeles, donde la empresa o el consorcio sagitario, de una manera y valiéndose legulilladas, ha logrado que el Poder Judicial le dé una medida cautelar favorable. ¡Los Ángeles, dignidad! ¡Rostesta la injusticia! ¡Los Ángeles, dignidad! ¡Rostesta la injusticia! ¡Los funcionarios de confianza del alcalde! ¡Los Ángeles, dignidad! de ingresar a este evento. Entre ellos, el asesor jurídico del gobierno local, Ricardo Ordóñez, quien ha señalado que la Municipalidad de Mariscal Nieto ha declarado la anulidad del proceso de selección de menor cuantía que lanzó para seleccionar a la empresa que se haría a cargo del proyecto de saneamiento del Centro Poblado de Los Ángeles, valorizado en 31 millones. Las puertas se cerraron tanto para los funcionarios del gobierno local como para los periodistas que intentaban ingresar a la audiencia pública. Mientras tanto, el asesor jurídico de la Municipalidad, Ricardo Ordóñez, declaró para nuestro servicio de prensa. Es el tipo de movilización que se está haciendo en este momento. Para aclarar, en sede de la Administrativa, la Municipalidad de Mariscal Nieto anuló este proceso de selección por una cuestión, por un cuestionamiento de la Carta de Garantía. Comenzando a un lado, este administrado, esta empresa, a tenor del principio constitucional de contradicción, ha tocado las puertas al Poder Judicial a respecto de obtener una decisión, en este caso a través de una solicitud de una medida cautelar, fuere proceso, ¿no es cierto?, el Poder Judicial, en función al artículo 231 de la Constitución Pública del Estado, ha dicho pues que sí, le corresponde esa medida cautelar a su favor. Pero el fundamento, si leemos, si leemos todo lo menos de comunicación, porque eso es público, esa disposición judicial, está fundada en dos sentencias de Tribunal Constitucional y en una medida cautelar otorgada por un juzgado de Poder Judicial de Lima, en lo constitucional. ¿Y qué cosa dice? Dice pues que se le debe, se le ordena al OCE para que inscriba en el portal, pues, de su página del OCE a esta cooperativa que está en cuestión por su Carta de Garantía para que puedan ser autorizadas. Y a tenor de las disposiciones normativas que en esa misma disposición judicial señalan, todas las cooperativas a través del decreto ley 27.000, 25.879, me parece que es, no puedo ver muy bien por la normativa, pero ordenan que a partir de la vigencia de esa disposición legal, todas las cooperativas quedan, pues, supervisadas por la SBS. En ese sentido, este Tribunal Constitucional, me parece como referencia a una cooperativa similar, ha tomado, pues, como referencia, y no solamente ha obtenido una medida cautelar por el, como les repito, por el Poder Judicial en Lima, sino que a tenor de estos fundamentos, que así se señala en esta disposición judicial, aquí también en Boquegua, ha obtenido esta medida cautelar. De modo y manera que, como todos los ciudadanos tienen la posibilidad de ejercer sus derechos, pues, en función a la, buscando a principios de proyección de instancias, estos administradores, o esta empresa sanitaria, ha ido al Poder Judicial, y se ha quejado, dice que a la Municipalidad no le ha hecho caso, estamos teniendo derechos constitucionales, y es el Poder Judicial quien ha enterado de esta manera cautelar. Eso se debe tener presente, y que eso, naturalmente, debe de dilucidarse en el transcurso del tiempo. Para empezar, y en segundo lugar, creo que el estamento de la misma Municipalidad Provincial, a través de Procuraduría, ha impugnado a través de los recursos que correspondan a ese despacho, y lo ha hecho. Eso es por buena cuestión de economía, que tiene pues también la Municipalidad. Señor Ordóñez, pero lo que no se dice es que también la Municipalidad demoró mucho para poder dejar anulado todo ese proceso cuando Sagitario no había sustentado y no había presentado la Carta a Fianza en su debido momento, en los plazos de ley. Claro, ese es un tema de responsabilidad que deben asumir los funcionarios, los servidores públicos, que en ese momento, probablemente, en un proceso investigatorio, podrán hacer apagiar también su derecho, si eso es así, o si solamente es una especulación. Se puede suponer de una colusión. Yo no puedo calificar los hechos, porque para imputarle jurídicamente, penalmente, a una persona, un derecho, tiene que ser desde esa perspectiva, legal y jurídica. Efectivamente, pero es de suponer. Yo no me atrevo a suponer que se puede calificar el tema de la Carta a Fianza. El momento, en este momento, señor Ordóñez, ¿en qué estado se encuentra todo este proceso? La resolución de ayer es retrotraer. Solamente para terminar la última pregunta, quiero aclarar que el derecho penal se aplica en última ruta o legis. Puede ser parte de las iniciativas o en función a esa investigación, este comité especial, el jurador o el comité permanente, puede recomendar que se denuncie penalmente. Pero mientras eso no suceda, no se puede especular o amenazar con apreciaciones de este tipo de naturaleza que se denuncie a tal cual a funcionarios o a funcionarios públicos. Entonces, también hay que tomar en cuenta el principio constitucional de inocencia. Claro. Hasta que de repente cualquier ciudadano presenta la denuncia directamente al Ministerio Público, sin necesidad de que se espere a que la comisión evaluadora de la municipalidad tenga un resultado, ¿no? Así es, definitivamente. Todo en un debido proceso. Pero eso no supone que esa persona que puede ser denunciada significa que pueda ser culpable. Su responsabilidad tiene que ser asumida dentro de los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico en este sentido. Señor Ordóñez, volviendo al tema, ¿en qué situación se encuentra en este momento este proceso de licitación? Bueno, como acatamos la disposición judicial que se ha emitido, la municipalidad, este dispacho opinado que se acate a tenor del artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que señala que toda persona o autoridad está pues en la obligación de acatar las disposiciones que emanen del Poder Judicial bajo responsabilidad penal, civil y administrativa. En ese sentido, en los considerandos de esta disposición judicial dicen suspender. Perfecto, pues bien, después de haber transcurrido hasta el sector de la municipalidad, los manifestantes se trasladaron hasta el Poder Judicial. Se encuentra a mi lado la señora Violeta Nolitrujillo Rodríguez quien viene desde Chimbote en busca de su hijo. Él es muy pequeño de aproximadamente dos años y resulta que su expareja, el señor Ricky Arpasi Espesúa, natural de esa localidad, se lo ha traído sin su consentimiento desde esa localidad y ella está sinceramente muy preocupada por el estado de salud, su alimentación y sobre todo la seguridad del pequeño. señora Violeta Nolitrujillo, muy buenas noches. Sí, buenas noches señor periodista. Cuéntenos, ¿desde cuándo no tiene usted a su hijo a su lado? Desde el 26 de diciembre que el señor lo sacó a mi hijo con engaños, diciendo que lo va a llevar por unos días a la ciudad de Iguaraz, por lo cual mintió porque de un inicio él tenía el propósito de sacarlo de mi casa para traerlo hasta Moquegua. Desde el 26 de diciembre. Sí. Esta no es la primera vez que se lo trae de esta manera sin su... Es la primera vez. Es la primera vez sin su consentimiento. Usted tiene una orden judicial en que le dan a usted la tenencia. Tengo una denuncia policial enero que lo hizo en la ciudad de Chimbote el día 3 de enero porque el señor de inicio cuando le hicimos la llamada para que devuelva al niño se negó a entregármelo y hasta la fecha cuando no me lo entrega. Tuve que hacer la denuncia porque bueno no me quedó otra alternativa porque con el señor no se puede hablar no se puede conversar y es muy cerrado. Claro. Y dígame ¿cuántos años tiene su niño? Tiene dos años Dos años Cuatro, cinco meses. ¿No ha logrado comunicarse con él desde el 26 de diciembre? Sí he logrado comunicarme pero hasta ahí ¿Y qué es lo que le dice? El bebito pues no puedo hablar No, ¿qué es lo que le dice él? ¿Cómo va a decir? ¿Qué justificación da? Bueno él me dice me engaña porque siempre me dice te lo voy a entregar tal fecha y ha pasado dos meses del 26 de diciembre y hasta ahora no me la entrega porque siempre me dice te lo voy a entregar tal fecha tal semana tal día pero hasta ahora nada no cumple Él vive aquí en Moquegua él tiene familia aquí en Moquegua se llama el señor Ricky Arpasi Espesúa ¿de cuántos años? De 28 años 28 años no sé si en el switcher creo que ha logrado obtener algunas imágenes del señor Ricky Arpasi Espesúa si podemos si podemos de alguna manera del niño cuando estaba mucho más pequeño y él es el padre tiene el cabello corto ahora y está más morinito por la zona que quema mucho el sol está más morinito y más empatado pero es el cabello corto se ha cortado el cabello él es su expareja no él es el el tío de mi hijito es el tío el hermano de Ricky Arpasi sí pues bien vamos y desde switcher me ayuda por favor con la foto del mismo Ricky Arpasi Espesúa que prácticamente se ha llevado su hijo sin el consentimiento de la mamá y está preocupada aquí está en nuestras manos la denuncia contra el señor Ricky Arpasi Trujillo donde la denunciante como estaba cruzando la carrera de energía en Gualdad constantemente viajaba de Chimbote y él se ha llevado a su niño sin el consentimiento de ella y usted tiene una declaración que es una disposición judicial yo tengo sí esa de acá es una medida cautelar ya a la demanda de tenencia donde el juez me declara fundada la demanda porque en vista de la edad del bebé que tiene dos años que le pone a la mamá y esta medida cautelar se la han dado aquí en Moquegua sí que la obtenió usted ahora recientemente el 30 de enero del 2014 claro lo que pasa es que cuando yo me entero que está en la ciudad de Moquegua vengo y por la buena trato de hablar con el señor para conciliar porque me lo entregue y no me lo he entregado entonces yo he tenido que iniciar un proceso judicial donde el juez me ha otorgado tenencia provisional del bebé que está acá efectivamente tenencia provisional a ver vamos por parte vamos por parte para que puedan también las autoridades tanto policiales y judiciales puedan tener consideración de este caso el expediente es el 062 2014 el juez de la materia de tenencia el doctor Heiner Rivera Rodríguez y esto se ha tratado en el primer juzgado de familia en el nuevo palacio judicial en este caso es Violeta no liturgio Rodríguez la madre del menor que ha iniciado este proceso judicial por tenencia y ha solicitado la medida cautelar y en la medida cautelar que lo que dispone el magistrado se resuelve declarar fundada la medida cautelar de tenencia provisional del menor Piero Mateo Arpaz y Trujillo de dos años a favor de su madre la demandante Violeta no liturgio Rodríguez que ejercerá la misma de modo provisional hasta que se emita pronunciamiento en el proceso principal dispongo que se oficia la Fiscalía Provincial de Familia de Marijal Nieto para su presencia en la dirigencia dispongo que se oficia la Policía Nacional del Perú para el apoyo con dos efectivos a fin de cumplir con la dirigencia de entrega del menor con el personal de juzgado de diligencia que se cumplirá el día en el día es decir ese mismo día que le entregaba la resolución a las 4 y 30 debiendo el demandado Ricky Alfonsín Arpaz y Espesúa poner a su menor hijo a disposición del juzgado en el acto de notificado con la presente resolución bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente señor Ricky Alfonsín señora madre de Ricky Alfonsín porque también la mamá parece que avala la actitud y el comportamiento del padre del niño si lógicamente él le metió una serie de cuentos en la cabeza de la señora y toda la familia que de inicio tampoco no soy de agrado para ella entonces todos le han creído a él y ahora están todos confabulados todos están en mi contra porque en cualquier lugar donde yo voy me quitan al niño si no es una en la otra ¿y usted cuando ocurre estos hechos no pide el auxilio policial? sí incluso ellas dicen ¿por qué tengo que llevar policía? si yo sola estoy viniendo de la ciudad de chingote con quién voy a ir no voy a ir sola efectivamente además aquí hay un mandato judicial señores aquí hay una disposición que se debe cumplir y cuando las leyes están dadas pues indudablemente se tiene que cumplir y cuando hay disposiciones de un juez ningún ciudadano peruano se puede oponer a esa disposición judicial ha pasado un mes y no han hecho nada y en este caso también se está autorizando el ingreso y desarraje de ser necesario para auxilio de la fuerza pública el inmueble ubicado en la asociación Santelena de 11 ¿por qué? porque el señor como siempre se negaba en que no estaba en el lugar entonces el señor juez hizo la llamada y parece que el señor dijo que no estaba entonces el juez ya no ordenó el desarraje más bien nos retiramos y al otro día le dijo que se acercara al juzgado para hablar personalmente con el juez donde le dijo con el niño pero él solo se acercó entonces cuando se fue solo ¿y qué argumentó cuando fue solo? dijo que bueno yo la verdad que no estuve ahí que habló con el juez pero el juez le dijo que tenía que cumplir esa orden porque está en desacato esa orden que está ahí claro ha ocurrido un mes prácticamente hoy pero el señor cerrado lejos de de hacer caso a esto huyó al al terminar el día huyó con el niño a la ciudad de Puno donde unos días posteriores a eso yo me enteré que estaba en Puno entonces he viajado ¿y usted ha viajado hasta Puno? sí he viajado a Puno imagínese el gasto que estoy haciendo desde la ciudad de Chimbote para mantenerme en este sitio por un mes para viajar otra vez a Puno usted no tiene familia aquí en Puno no tengo nadie acá está hospedada en un hotel gastando gastando imagínese y el señor hasta ahora no me interesa muy bien ya tenemos la foto por favor Reinaldo del señor este el que está acusado aquí Ricky Alfonsín Arpaz y Espesúa él es el niño pero el papá la foto del papá por favor lo teníamos hace un momento que estábamos con usted analizando este tema desde el switcher central ¿lo hemos podido conseguir por favor? muy bien puedo tratar de recorrer ¿cuál sería su llamado? si está viendo en este momento el programa el señor Ricky Alfonsín Arpaz y Espesúa y de repente también la familia del señor Arpaz sí el llamado sería que me lo entregue ¿no? me lo entregue pacíficamente porque a mí no me gustan los problemas y que me lo entregue de una manera que él dice que está esperando el momento del día lunes supuestamente me lo va a entregar porque el día lunes empieza a trabajar el juzgado de familia a ver vamos a ver si cumple a ver yo no puedo que esté él es el ciudadano Ricky Alfonsín Arpaz y Espesúa sí ahí está con mi hijo cuando estaba más pequeño tenía unos meses y dudablemente meses de nacido y el pequeño tiene ahora dos años y el señor Ricky Alfonsín ¿esta es la dirección él vive en Chinchin? sí ¿usted ha llegado hasta este lugar? ¿ahí vive su familia? sí en la asociación Santa Elena de 11 Centro Poblado de Chinchin he llegado pero siempre el señor el señor cuando sabe que yo estoy acá huye de un sitio a otro sitio y cuando huye y se escapa ya no sé se va también con el bebé claro se va con el bebé ¿no? eso es lo que lo que hace y no lo puedo hallar por eso por eso estoy recurriendo sus pantallas para que a ver si lo pueden ubicar y me den un informe ¿no? la persona que tenga información de paradero del señor Ricky Alpaz y Espesúa ¿a qué número se pueden comunicar? al 963 72 ay perdón vamos a repetir a conocimiento de nuestros televidentes atención el número que pueden apoyar brindando información 963 ya 7209 46 4 6 repetimos 963 7209 46 46 46 ¿es RPM o teléfono es claro es claro teléfono claro ¿RPC? no o número normal número normal 963 7209 49 963 anote bien por favor 7209 49 si usted tiene información 46 perdón 963 7209 46 les repito 963 7209 46 para que puedan colaborar se busca a un niño de dos años su madre está desesperada y preocupada por su alimentación su estado de salud su seguridad él ha sido sustraído desde la ciudad de Chimbote por el señor Ricky Alpaz y Espesúa cualquier información pueden hacerlo o al siguiente número 973 o perdón 963 720 946 o este número telefónico es de la línea es Nextel de Nextel 946 07 asterisco 2076 946 07 asterisco 2076 o comuníquese con nuestros estudios que podremos brindarle también la información a la madre de este pequeño muchísimas gracias por su presencia tenemos que tener suerte nos vamos a una brevísima pausa comercial regresamos con más información a través de la presente jornada informativa volvemos el candidato por el movimiento de integración regional ingeniero Abraham Ponce dio a conocer su apreciación en torno a los problemas que se vienen suscitando al interior de la comuna provincial entre ellos los procesos mal llevados así como también el problema de Yaracachi entre otros siempre en constante comunicación con los medios de comunicación y agradecerte por esta oportunidad como organización política como lo he manifestado hace una semana nosotros hemos elegido a nuestro comité ejecutivo central y estamos justamente en plenos trámites de elevarlo esto al jurado nacional de elecciones hemos tenido un retraso lamentablemente porque había uno de nuestros dirigentes que se había vencido su DNI sin embargo hemos hecho ya el trámite correspondiente y estamos elevando los documentos como tendría que hacerse luego tenemos programado una gran rifa de integración regional hemos denominado que se va a realizar el 29 de marzo el sábado 29 de marzo en la Alameda en el parque Andrés Arrino Cáceres de la Alameda a partir de las 5 de la tarde entonces estamos haciendo esta importante actividad que nos va a permitir contar con algunos fondos para el gasto de la campaña así también estamos yendo a diferentes asociaciones de vivienda hemos conversado con los pobladores de diferentes sectores de la provincia Mariscal Nieto estamos también el sábado 7 de marzo en lo que significa el concurso de pandillas en Carumas que se va a realizar en la localidad de Solajo en el centro poblado de Solajo somos padrinos allí vamos a participar de una manera muy activa en este carnaval en esta fiesta de carnaval en nuestra tierra somos descendientes de carumeños nosotros así que estamos orgullosos de participar allí y de esta manera pues siempre motivando el diálogo con la población escuchando teniendo los oídos bien abiertos porque la población exige y demanda que los candidatos en esta oportunidad entren en sintonía con los requerimientos y necesidades y nosotros estamos convencidos de que esa es la manera más correcta de desarrollar política vamos a ir a escuchar vamos a ir a alcanzar nuestra propuesta y vamos a ir a construir juntos el desarrollo de nuestra provincia correcto don Abra ¿cómo ustedes vienen manejando el tema de Yaracachi? ¿se sabe que es un gran inconveniente que se tiene dentro de la provincia de Maniscal Nieto? sí pues lamentablemente ha habido yo te digo con total honestidad y transparencia que ha habido un desapego y un desentendimiento total de lo que significa la autoridad provincial si bien es cierto ha habido algún retraso por parte del ejecutor que es el gobierno regional pero también ha quedado claramente establecido que este retraso se debe más que de algún retraso de tema técnico o presupuestal a que había que consensuar la disposición final de las aguas tratadas pero durante todo este proceso en donde ha trabajado y ha participado activamente el gobierno regional funcionarios líderes de la comunidad del sector de Omo de todo el Valle de Coquegua pobladores campesinos nuestros del sector del Valle mientras que había estas discusiones estas mesas de diálogo estas conversaciones para determinar realmente cuál va a ser el tratamiento final lo que ha habido es un desentendimiento total de la Municipalidad Provincial y recordemos que la Municipalidad Provincial es quien se va a hacer cargo de estas lagunas una vez que entren en operación la EPS Moquegua es la encargada la institución la empresa municipal encargada de hacer la operación y mantenimiento de estas lagunas y este proyecto esta planta de tratamiento de aguas recidales el PETAR Moquegua va a ser operado y mantenido por la EPS Moquegua entonces si la EPS Moquegua siendo la principal estimados televidentes sinceramente indignados y vergüenza ajena por el comportamiento y la actitud que ha asumido la Universidad Nacional de un tiempo a esta parte en hacer quedar mal al pueblo de Moquegua con sus notas informativas que están colgadas en su página web iniciamos con esta campaña en el mes que está concluyendo el mes de febrero a inicios del presente mes hicimos llevar la voz del pueblo de Moquegua a través de nuestro servicio de presa para que se pueda corregir ese tremendo daño que se está haciendo a la imagen de un pueblo un pueblo oculto un pueblo preparado un pueblo con personajes que la historia mismo los ha dado un reconocimiento por su participación tanto en lo que ha significado las letras las ciencias y en la historia sinceramente mortificados señalamos ello porque como comunicadores sociales y sobre todo querendones de esa tierra creemos que el comportamiento de las autoridades de la universidad nacional deja mucho que desear esa es una apreciación y una opinión particular mis estimados amigos de la universidad nacional de Moquegua una universidad que es la formadora de futuros profesionales que tenga errores garrafales de ortografía como podemos apreciar en las siguientes imágenes que vamos a compartir con ustedes en ese momento por ejemplo está colgado en la página web y parece que la intransigencia la terquedad que demuestran las autoridades de la universidad nacional hace que ante los ojos del mundo Moquegua nos vean nos vean indudablemente con un calificativo y un una opinión negativa esta página web está a disposición del mundo entero a través de la página que tiene la universidad nacional de Moquegua la universidad de universidades vean ustedes los errores garrafales a través vea usted república señores que falta de ortografía seguimos analizando esta nota de prensa esta es una de todas las que aparecen en su página web señora Benita Choque seguimos por ejemplo ayúdeme por favor este mi estimado José Zapata en este primer párrafo por favor regrese aquí al monitor principal para poder analizar encontramos aquí por ejemplo nuevamente en la frase en la palabra república a través nuevamente ya lo cambió y lo corrigió pero debía de ver en el titular de igual manera seguimos por favor seguimos en el último párrafo que era el que revisamos la vez pasada en el que iba a dar la réplica que iba a volcar su experiencia pero que era volque creo en el último párrafo en el último párrafo ahí ahí justamente está en la última o penúltima línea que a su retorno volqué volqué todo lo aprendido esa es la universidad de universidades vamos con otra nota de prensa por favor mi estimado José Zapata y Reinaldo Poma ambos que han estado también en los cláusulos de las universidades formándose como futuros profesionales para poder analizar otro tema agarremos cualquier nota de prensa así al azar no hay alguna nota que no se salve de alguna corrección ortográfica por ejemplo vamos con esa nota de prensa aquí a ver conferencia hice de prensa y lanzamiento del primer concurso de proyectos de investigación el acento la tienda de regalías a de ese cuenta estimados televidentes las faltas ortográficas garrafales que presenta la universidad de universidades donde existe catedráticos existe un vicepresidente académico existe una presidenta de la comisión organizadora vamos con otra nota de prensa por favor conversatorio de análisis escuela hubo Echera ahí mire y después dice que nos hemos prendido a la universidad nacional que les tenemos les tenemos este cólera a la universidad nacional como le vamos a tener cólera una institución que deja muy mal al pueblo de Moquegua ante el mundo entero con este tipo de publicaciones que indudablemente deja mucho que desear más abajo podemos analizar si o vamos con otra nota de prensa otra nota de prensa vamos viendo otra nota de prensa por eso le digo usted ingrese a la página web y sinceramente es para yo no sé si para matarse de risa o en todo caso para ponernos a llorar y llorar sinceramente por todo este 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 esta forma como trabaja se inició con ah todo está todo bueno este este titular está todos los todos todas las palabras con este esta redacción con este con la primera letra este mayúscula ah y todavía han hecho taller de redacción todavía han hecho taller de redacción nuestros amigos taller de redacción periodística oiga yo creo que un alumno del sexto grado escribe mejora o me equivoco Reinaldo si sin comentarios se inició con éxito el primer taller de redacción periodística yo creo que no ha sido un éxito ese taller de redacción periodística que les vuelvan a dar no solo uno que les vuelvan a dar cien talleres de redacción ah o en todo caso el coquito pues le vamos a regalar el coquito ¿cuándo es el aniversario de la universidad nacional de Moquegua para regalarles el coquito ah muy bien punto aparte de este tema nos vamos a la pausa con la se saque usted su propia conjetura saque usted su propia opinión pero sinceramente señora Benita choque a nombre del pueblo de Moquegua se lo pido encarecidamente por favor por favor no haga quedar más así de esta manera tan mal a un pueblo que le ha recibido con los brazos abiertos señora presidenta de la universidad nacional de Moquegua pausa comercial sin más comentarios a esta hora de la noche hoy 28 de febrero es un día histórico sobre todo para poder de alguna manera ponerle un paralel a quienes ya estaban frotándose las manitos y soñaban con engordar la billetera y aquellos oscuros personajes que se ubican tras la gestión del alcalde Alberto Cuayla Vilca que querían y deseaban soñaban y añoraban que consorcio sagitario sea el ganador sí o sí a pesar de toda la legulidad a pesar de todo el trámite engorroso en el que incluso una facción un sector de los trabajadores de la municipalidad provincial se prestaron para el jueguito del consorcio sagitario no sacando en los plazos establecidos la publicación de este proceso de licitación hoy por hoy nuevamente el juez Porfirio Paredes quien dio y admitió la medida cautelar lo ha corregido porque de acuerdo a ley no correspondía a esa medida cautelar y ha procedido en conceder sobre todo la oposición que ha planteado la procuradora de la municipalidad a pesar de que el señor Ricardo a capa y espada defendía sobre todo la disposición judicial por él ya firmar en el acto apenas hubieran recibido la notificación de la medida cautelar por él ya firmar de una vez el contrato con el consorcio sagitario pero sinceramente amigos sin temor a equivocarnos y en honor a la verdad detrás de este consorcio sagitario existían muchos intereses muchos intereses particulares y sobre todo de apetito personal para engordar la billetera y sobre todo verse beneficiados a quien le cae el guante que se lo chante como se dice criollamente y no tenemos temor en decirlo públicamente menos mal que el pueblo de los ángeles y la gran parte de la población se ha dado cuenta porque desde que empezó este proceso de la licitación ha tenido una serie de errores observaciones y nadie le ha dicho nada ni siquiera el propio alcalde el propio alcalde oigan la forma como está manejando y administrando la gestión municipal nos ha puesto al municipio provincial en vuelo automático y de eso están aprovechando algunos algunos individuos algunos funcionarios de su entorno para sacar buenísimas prevedas buenísimas prevedas pues bien ya tenemos en mano la resolución número 03 la resolución número 03 que en su parte en la conclusión a ver vamos a la conclusión porque este tema lo va a abordar ampliamente Pamela Blas porque ya están aquí también los dirigentes de Los Ángeles se ha declarado fundado la oposición propuesta por la procuradora pública de la municipalidad provincial de Marijal Nieto Moquegua uy como les quedó el ojo ah como le habrá quedado el ojo al más gordito que estaba por detrás de todo este proceso déjese si en efecto la medida cautelar contenida en la resolución número 1 de fecha 20 de febrero 2014 cursese oficio respectivo regístrese y hágase saber a los escritos 198 2014 y 199 2014 presentados por la procuradora público de la municipalidad provincial sinceramente hoy para este humilde servidor es un día histórico porque se ha hecho justicia y a veces con estos actos los magistrados y el Poder Judicial demuestra que vivimos en un país en el que todavía podemos tener confianza en nuestros magistrados sinceramente a pesar de que a veces ocurren también hechos muy aislados señoras y señores en los próximos minutos Pamela Blas estará abordando este tema ampliamente y invitarles a sintonizar mañana ya está nuevamente desde este sábado 1 de marzo el doctor Timoteo Chuchullo Porongo nuevamente a partir de las 10 de la mañana en el programa de Radio Expresión Chuchullo regresa nuevamente a Radio Expresión luego de haber veraneado en las playas de el altiplano muchísimas gracias señoras y señores nos despedimos que tengan un excelente fin de semana Dios me los bendiga muy buenas noches